Hola amiguitas, espero que se encuentren muy bien, hoy vamos a aprender a unir nuestras piezas del video anterior, ya tengo 3 aquí, me falta 1, lo voy a hacer ahora con la última vuelta sin terminar para poder ir uniendo, ya saben que unimos de esquina a esquina, en el video anterior lo hicimos con este material y laza de algodón, lo hicimos con el gancho pequeñito del número 4 y este que ven acá yo lo hice con el número 3, así que ustedes deciden con qué material, con qué ganchito van a hacer su pieza para que les quede un poquito más grande o un poquito más cerradita, como este que luce precioso para un mantel o camino de mesa, ideal para un pequeño camino de mesa, bueno vamos a empezar a unir, vamos a tenerlo así, terminado con sus hilitos bien recortaditos y escondidos y vamos a hacer un segundo sin la última vuelta, yo tengo dos aquí ya terminados con todas las vueltas, solo iré deshaciendo las vueltas que voy a ir uniendo, para comenzar a unir vamos a tener nuestro cuadro totalmente terminado y un segundo con la vuelta está empezando la última vuelta desde la primera esquina o en este caso como yo lo tengo un poquito avanzado, solamente vamos a unir dos esquinas así que tengo dos esquinas listas, esta y la de acá, mi cuadrito está de esta forma, tengo terminada una esquina y dos, ya estas dos van a servirme para unir mi pieza, lo pueden hacer desde la primera esquina, aquí empezamos con el punto bajo, entonces desde aquí podríamos empezar, como yo los tenía un poquito avanzados, lo vamos a ocupar así, ya tengo mis cuatro pilares aquí, casi todos los motivos a unir son de esquina a esquina, a menos que sean circulares, triangulares o algún diseño en especial, llevamos nueve cadenas aquí en la esquina, pues vamos a hacer solamente cuatro y nos vamos a la esquina, vamos a ubicar así, la mera mitad y hacemos un punto bajo ajustándolo, uno, dos, tres y cuatro, vamos al azar y vamos a ir hasta este espacio para hacer el siguiente grupo de cuatro pilares, aquí tenemos que irle terminando la vuelta al motivo que está este, que está sin la última vuelta, como ven se la vamos haciendo y lo vamos a ir conectando al otro motivo, ahora tenemos todo este número de casitas o de onditas, uno, dos, tres, cuatro y estas cinco, a cada una de ellas nos vamos a ir pegando, teníamos cinco cadenas en cada ondita, bueno haremos dos cadenas y empezamos a pegarnos a esta primera ondita, punto bajo, dos cadenas, venimos para acá y hacemos un punto bajo, dos cadenas, vamos otra vez para atrás y punto bajo, sin dejar escapar ninguna ondita, nos tiene que ir quedando de esta forma, como una rejita, dos cadenas, vamos otra vez atrás con el punto bajo, dos cadenas y regresamos acá con punto bajo, es ir y venir con la conexión del punto bajo, dos cadenas, cuando ya estemos en esta parte que es el último espacio, va a ser mi última conexión, entonces voy a conectar con dos cadenas y regreso a esta parte, que es la esquina del motivo dos y ahí haré cuatro pilares, ven que fácil son las uniones para mis amiguitas que le tienen miedo, vean ahí está, no está súper fácil chicas, ahora vamos sobre la esquina, ya tenemos la mitad, vamos con cuatro cadenas, son cuatro más la conexión que ponemos aquí con punto bajo, ya son cinco y ahora cuatro, para que sean nueve, lazo y me regreso acá y ahí hago el completo de mis cuatro pilares, siempre el primer motivo pues se pega de esquina a esquina, igual el tercero, ahí está, terminamos las uniones de esquina, esquina a esquina, ahora como aquí ya hicimos punto bajo, todas las siguientes conexiones serán deslizado, el del motivo de acá y el de acá, deslizado, que vamos a hacer ahora, pues vamos a trabajar el motivo de forma independiente hasta llegar al punto bajo donde iniciamos, donde está, donde está, donde está, acá, como yo ya lo tengo empezado, pero se supone que ustedes por acá, si van a hacerlo empezando la última vuelta, yo lo tengo empezado, entonces ya nada más voy a hacer dos, tres, cuatro y cinco, el número de cadenas que es cada ondita la voy a hacer terminada porque ya no me voy a conectar por ahora, ahora, dependiendo su hilo, su gancho, su manera de tejer, van a medir, aquí es donde yo voy a terminar con deslizado, voy a cortar el hilito y lo vamos a esconder, les decía, este, van a medir el número de motivos al ancho de su frente, de su hombro a hombro o de cadera a cadera para ir uniendo, ustedes agarran y lo miden, lo miden para ver cuántos van a necesitar para hacerse una blusita o un chaleco, miren, entre los dos, a pesar que al unir unos pequeños centímetros va a crecer, no es que crezca, da de si tantito, pero la vuelven a lavar y un poquito vuelve al mismo tamaño, tenemos 25 centímetros de 2, yo siempre utilizo 50, 55 hasta 60 para el ancho de mis blusas, entonces quiere decir que aquí con 4 me saldría con 50 centímetros, si pongo 5 pero yo siempre pongo pares, así que serían 4, quizás con un ganchito más grande por si la quiero más flojita, con un ganchito del 2 o 2 y medio, si estamos delgaditas y con poco gusto, con 4 está perfecto para las chicas delgadas, ok, entonces ahí está esto, vamos a esconder el hilito para pegar el número 3, vamos a hacer aquí un pequeño nudito, si su hilo llega hasta aquí es perfecto para poderlo disimular, siempre lo caminamos por el pilar, si sus cadenas están muy apretaditas busquen un gancho más pequeño, porque luego las queremos forzar, pues el hilo se bota aquí voy a hacer una como cadenita con mi uña siempre las aprieto para que ya antes de cortar vamos a jalar porque luego se bota podemos caminarla más hacia acá pero ven que yo dejé muy poquito este como no hay mucho donde esconderlo o de pisarlo son pocos pilares vamos a hacer nuditos hasta que se pierda aquí donde están la base de los pilares ya ustedes hacen uno más no es bello, 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 vamos a pegar uno más uno más para que ustedes vayan ubicando como queda en el centro, queda súper bonito, bonito, bonito aquí vamos a ocupar igual de esquina a la esquina ya el cuarto se va a ocupar este tres lados aquí tengo una cadena, dos, tres y cuatro como ven mi pieza igual tiene una esquina terminada, una más y aquí en la tercera me voy a conectar vamos con punto bajo porque todavía no hay ninguna conexión este punto bajo lo aprieto un poquito, no tanto que no pueda yo hacer las siguientes conexiones cuatro cadenas y vamos hasta acá una dos tres y cuatro vamos a empezar a pegar desde aquí con dos cadenas y vamos acá donde está este grupo al ladito nos pegamos dos cadenas otra vez acá dos cadenas venimos acá punto bajo dos cadenas punto bajo qué lindo se ve dos cadenas me lo voy a llevar a veracruz chicas voy a ir a veracruz, ya les conté verdad y me lo voy a llevar allá en la playa en el hotel, en las albercas voy a estarlo tejiendo se los voy a compartir por allá a ver qué tanto la crezco para cuando regresemos cuando fui a Acapulco igual me llevé a un tejido hicimos un chaleco rosa que está en mi canal muy bello aquí, aquí ya me pasé se los voy a enseñar para que no vayan a ser como yo ahí está punto bajo, dos cadenas, punto bajo cuando lleguemos a esta conexión al lado del grupito entonces ya vamos a regresar para acá para hacer los cuatro pilares tenemos que hacer primero dos cadenas después del punto bajo lazo y aquí está cuatro pilares uno dos tres y cuatro ahora sí, cuatro cadenas uno, dos, tres, cuatro vamos a estirar y aquí vamos a conectar pero como ya hay punto bajo vamos a hacer deslizado ahí está siempre que hagamos las siguientes conexiones cuando hay dos hay que buscar el centro si pegamos un tercero igual buscamos el centro para que esto quede bien bonito porque yo luego veo uniones que el centro pues no sabemos ni por dónde quedó cuatro cadenas y los cuatro pilares ya saben al ladito del grupo que está en la vuelta anterior este ahí vamos vean qué bonito se ve el centro ahora dos cadenas no son cinco porque ya no vamos a pegar en ningún lado nos vamos a ir individual hasta cerrar nuestro granny dos tres cuatro y cinco una dos tres cuatro y cinco esto está padrísimo para un mantel amigas cinco y punto bajo uno dos tres cuatro cinco hasta para una cortina que les parece aquí vamos a cortar podemos hacer una cadenita o no como ustedes quieran y bajamos lo pasamos por el punto bajo para igual perderlo ya dejé un poquito más largo para poder llegar o acá abajo o a este por el pilar lo voy a ir bajando por aquí para que hacer una cadenita y lo subo otra vez esto es importante por favor porque tiene muchas este separaciones este granny y si se bota por ahí uy no aquí en medio de los pilares vamos a hacer una cadena y vuelvo a pasarme por acá el del centro lo mismo vamos a hacer unas cadenitas para que quede atado o lo podemos subir hacia los pilares para disimularlo no hay que cortarlo porque no hay mucho donde esconderlo porque hay mucha separación ahí me quedo cortito vean que maravilla me encanta hoy no yo amo las uniones me encantan me encantan ahora vamos a a este hacer el cuarto para venirlo a unir y ahora vamos a unir desde aquí en el centro y acá esas van a ser nuestras cuatro uniones vean que belleza voy a hacerlo y regresamos listo vamos a unir el último por aquí tengo listo mi motivo de esta manera vean ahí está le vamos a cerrar esta vuelta con dos cadenitas vamos sobre el punto bajo y hacemos un pilarcito aquí cadena y un punto bajo ahí mismo ahora vamos a trabajarle la última vuelta uno dos tres cuatro y cinco vamos a pegar aquí nuestros cuatro pilares dos tres y cuatro aquí vamos a empezar a hacer cuatro cadenitas una dos tres y cuatro vamos a girar nuestra pieza para que se nos haga más fácil conectarla desde aquí la vamos a colocar con el derecho para arriba una vez que tengamos las cuatro cadenitas vamos a ir aquí para conectar punto bajo el cual ajustamos uno dos tres y cuatro vamos a lazar y venimos para acá a trabajar cuatro pilares en este espacio cuatro dos cadenitas y vamos a empezar a unir en cada una de las onditas que tenemos aquí esta es la forma en la que uno empieza a armar sus cuadritos para hacer nuestra blusa primero la primera línea nuestro ancho y luego todo para abajo vamos haciendo líneas para hacerlo tan largo y tan ancho como queramos aquí están todas las onditas que vamos a ir pegando hasta esta última y luego en medio entonces ya con dos cadenitas me pego aquí con punto bajo dos cadenitas regreso dos cadenitas si por alguna razón ustedes terminan y todavía les sobran o les faltan onditas es que se brincaron alguna o a veces conectamos dos veces en la misma solo nos falta práctica poco a poquito se nos va a hacer súper fácil dos cadenitas vamos otra vez a la ondita que sigue y punto bajo dos cadenitas punto bajo dos cadenitas aquí nos toca hacer los cuatro pilares entonces quiere decir que atrás nos toca una última ondita dos cadenitas y lazo y me regreso acá para trabajar los cuatro pilares uno dos tres y cuatro aquí ya me toca hacer las cuatro cadenitas una dos tres cuatro ahora si vamos al centro aquí en medio vamos a voltearlo así tantito al revés para buscar el agujerito que está las conexiones todas ahí y nos deslizamos dos tres cuatro lazo y me regreso acá ahí voy a poner cuatro pilares y voy a pegar el resto tal y como lo acabo de hacer de este lado cuatro voy a hacer dos cadenitas y empiezo a pegar todo esto de acá igual que lo hice comenzando aquí dos cadenitas y me regreso así me voy a ir hasta la esquina como lo ven se ve bastante arrugadito le tenemos que dar un poquito de vapor para que luzca sobre todo esta parte de en medio ahora todo esto lo voy a ir conectando igual que lo hicimos acá y termino individual hasta aquí donde por aquí nos quedamos ya vamos a terminar esta parte y como les dije vamos a ir uniendo todo el cuadrito hasta la esquina quedamos con punto bajo dos cadenas y punto bajo dos cadenitas y punto bajo solamente las avanzo tantito ya ustedes le sigue está muy fácil de trabajar de esta manera dos cadenitas y punto bajo llegando aquí nos tocan dos cadenas y venimos a llenar este huequito de esta manera con cuatro pilares listo vamos a hacer aquí nuestra última conexión perdón que haya estado cortando pero mi hija llega y me estuvo interrumpiendo disculpen por eso aquí vamos a hacer el punto bajo otra vez cuatro cadenas y una dos tres cuatro lazo y vamos a pasarnos acá para hacer los cuatro pilares dobi también se llevó mi hilo ay este dobi me puso un enredijo entre el ventilador y un mueble todo mi hilo yo sentía que me jalaba que no podía tejer pero es que se había llevado el hilo bueno ya aquí trato de continuar me ponen nerviosa ya después ni ganas quiero porque me 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 enteran vaya seguimos con 1 2 3 4 5 está uno aquí bien concentrado y si no es una cosa es otra 4 y 5 punto bajo seguimos con 1 2 3 4 y 5 ay estos muchachos 1 2 3 4 y 5 ya saben como son los perritos bien traviesos dobi le encantan los hilos y tiene los suyos pero ya saben él siempre quiere los míos 5 y aquí vamos a rellenar después hacemos 9 porque aquí ya no vamos a conectar 9 cadenas acá llenamos y nos seguimos con las onditas hasta el punto bajo vamos a poner aquí nuestros 4 pilares no está quedando divino chicas bien bonito estos son de los que me enamoran y tengo que hacer algo más con ellos porque vean está súper bonito tal vez una unos cuantos más para alguna blusa no sé un camino de mesa 2 3 4 5 6 7 8 y 9 o o al menos ya unidos un par vengo a hacerles una orillita por si ustedes lo quieren hacer como una carpeta lo vamos a dejar para otro día porque ya ahorita la luz se me está terminando y empieza a verse un poco oscuro 1 2 3 4 y 5 punto bajo 1 2 3 4 y 5 punto bajo 5 cadenas y punto bajo 5 cadenas y vamos a hacer el deslizado aquí ya para cerrar antes que me vuelvan a interrumpir yo aprovecho cuando se van todos a trabajar pero a veces ya no puedo ya desde el viernes ya es imposible se ve y domingo olvídense ya no puedo tejer porque están en casa y es muy inquieto por ejemplo los lunes entra el agua entra la basura entra el gas bueno entran todos y dovi no 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 amigas no les pasa así con su perrito cuéntenme o será que dovi es inquieto no sé quien me dijo que dovi tenía down yo creo me lo dijeron de broma o que que todos los pugs tienen down que ellos no acaban de entender que son siempre unos niños no sé por qué me vacilaron o qué yo no había escuchado eso y se me olvidó preguntarle al veterinario pero los lunes dovi no chicas me orina todos los tengo que andar con la jerga cloro y jerga atrás o lo regaño pero dovi no entiende regaños como no me gusta regañarlo no no me gusta ser muy estricta con él me paso pero así son las abuelas y entonces se aprovecha y a veces ya me pone muy nerviosa y lo dejo un rato arriba en la azote abuela pero se oye los gritos que tiene porque oye el del gas reconoce el del agua reconoce el camión odia al señor yo digo que si un día dios no lo quiera lo agarra si lo muerde algo le hizo el señor yo creo cuando venía por la reja porque dovi lo odia y bueno les digo los lunes ay madre ya sé que los lunes son bueno vean ya terminamos espero que les haya gustado vamos a darle un poquito de vapor si voy a ir y regreso para que ustedes lo puedan ver este pues mejor veanlo observenlo para que ya ahorita regresemos y les muestro yo como queda con vapor siempre es importante darle vapor no tanto que quede tan aguado pero si es importante porque vean en estas partes voy a ir por mucho que yo lo estire por acá se me vuelve a encoger por acá así que voy a ir con mi burrito de planchar le doy un vaporcito y venimos listo vean que bonito nos ha quedado ya tiene vaporcito y ya no necesito estarlo estirando para que esto se luzca mucho más porque pues ya con el vapor ya quedó precioso vean me encanta amiguitas está muy 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 bonito y no es nada difícil trabajarlo tiene desde aquí desde el arito vamos a contar una vuelta 2, 3, 4, 5 6, 7 vueltecitas está muy pequeño muy bonito con el ganchito del número 4 de estos de acero pueden utilizar cualquiera que ustedes tengan del 2, 2,5 también ya saben que va a cambiar el tamaño según el material que ustedes utilicen aquí están aquí están los que hicimos también este con el ganchito de acero este lo hicimos con el ganchito del de que número de que número lo hicimos del 3 verdad si del 3 está en el video anterior donde hicimos las piezas igual ustedes eligen cual les gusta más si están bastante gorditas bueno pues que les quede más grande el motivo si somos delgadas o simplemente por el hecho que estemos gorditas que queramos más cerrada nuestra pieza bueno aquí está este nos quedó del mismo tamaño yo las voy a invitar a que se suscriban a mi canal para esperar los nuevos proyectos sobre todo algo con este con este motivo que les haya gustado este eso espero un dedito arriba si así fue que mi trabajo les gustó compartan suscríbanse a mi canal para que reciban las notificaciones cuando nosotros subimos algún trabajo ok este saludos a todas mis amiguitas del grupo sé que no ha entrado mucho chicas pero en verdad ando un poquito ocupada a veces voy y vengo como ahorita en la tarde que me pongo a grabar algo para subirles al canal pero no siempre tengo mucho tiempo lo hago más en la tarde en la nochecita pero me es un poquito difícil contestar tantos mensajes porque ya he tenido bastante cansada bueno eso fue todo nos vemos muy pronto en un próximo tutorial en espera de este nos vamos a quedar más adelante me lo voy a llevar con calma este es de los motivos que voy uniendo y uniendo un día uno dos otro dos tres así me la llevo lento cuando yo lo tengo preparado se los comparto ok bueno nos vemos y muchas gracias gracias